Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Goldfit Estamos aquí en Maestro Dake con Itztalia ¡Holi! Y tenemos un mapita que supuestamente es de hoyo en uno Bueno, empiezo bien, menos mal Hola, espera, que soy yo... He tirado rápido, no me fiaba de ti, he dicho bueno, bueno ¡Ah! Tiroso ¡Hala! Por listo Te van a dar dislike Por meterte conmigo ¡Oh! ¡No lo he hecho en uno! ¡Yo tampoco! Lo he hecho en dos Vaya, es más flojito Eso me ha pasado a mí ¡Qué caca, qué caca de mapa! ¡Oh! Demasiada sensibilidad en ese ratón de última generación Demasiado poca Pero bueno No hay término medio No hay término medio en este mapa, eh ¡Ay mira! Si es que además hay un agujero ahí Y tú reiniciando Pero si se reinicia solo Que no, que mira dónde está el mapa En once, en once, en once Mira, mira Venga Bien, bien Uh, uh, uh No, yo creo que es más así ¡Oh! ¡Qué caca! ¡Qué caca! ¡Qué caca! ¡Uy! ¿Esto qué es? Vale, vale Lo tengo, lo tengo ¡Madre mía! ¡Estoy intratable! Pero, pero, ¿qué es esto? Es que no entiendo nada No entiendo nada Voy a perder ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que llevo vídeos perdidos ya En mi bolsa Uh, esa es buena No es más Que pierdo ¡Oh! ¡Oh! Y los meto todos en No, ya Yo creo que es flojito, eh No sé Esa fuerza que le has tirado Descomunal ¡Oh! Tampoco es tan flojito Tampoco es tan flojito, eh ¡Wow! Es difícil, eh De tirar Pues no Porque ya Yo también Yo también le he metido ¡Oh! ¡Oh! Casi Esa es buena Ahí está En siete nada más Casi lo tiene ¡Uf! ¡Casi lo tiene! Yo creo que está rebotando ¡Oh! ¡Qué mapa más currado, eh! En dos ¡Oh! ¡Bah! ¡Oh! Bueno, creo que ya tenemos ganador ¡Hala! ¡Qué difícil, no! No No, dice ¡Me cago en! ¿Pero dónde va aquí? Aquí Mira, me he caído ¡Qué máquina! ¡Oh! Que no vale ¡Ah! Que es ahí Madre mía Yo todo troleado ¡Hala! Que es difícil, eh Ya lo sé Ya lo sé Si llevo media vida aquí ¡Vamos! Ahora ¡Ahora! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya está Ya me veía tu venganza, ¿sabes? Pero es que ahora ya me... Ahora está el nido Ahora ya me he quedado aquí ¡Bien! ¡No! ¡13! ¡Me quedan dos! ¡No! ¡Qué remonto! ¡Qué remonto! ¡Wow! ¡17, tío! ¡Qué bien! Vale Aquí hay que tirarlo con skill, eh ¡Toma ya! ¡Toma ya! Bueno, bueno, bueno Perdón, perdón Por dudar Perdón por dudar De tu habilidad Que no tienes que dudar tanto Si será mejor Sobre todo Bueno, pues espero Va a tirar Y encima se me tiró Vaya Y encima fallas el tirarme dos veces ¡Tramposita! ¡No vale! A ver, habla Que no sé si... Ah, no, sí Tengo buen nivel de voz Vale Voy a perder Había que tirarlo más fuerte Yo creo, eh Pero bueno ¡Es que madre mía! Es que... Ya ha jugado Es que madre mía Y te quedan dos mapas Para grabar Uh, ese era bueno Ese era bueno ¡Qué caquita! ¡Qué caquita! ¡Oh, shit! No, no me salió bien ¡Ah, yo también te empujé! Y me ha salido mal ¡Qué pena! ¿Veis? Es que no vale la pena Hacer la trampa Uy, este es difícil, eh Yo sí ¿Qué vas? ¿Y así? Sí, sí Es verdad Yo también ¡HOLO! ¡Qué buena! Muy buena Quizás no está tan ganado Esto como yo creo He arrastrado muchos puntos, eh ¿Y qué? Si yo habré perdido ¿No has visto los golpetazos que me he dado? ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte he tenido! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vaya tirazo, eh! Eso hay que decirlo ¡Vaya tirazo! ¡Uy! Este mapa está muy chulo, eh ¡En uno! ¡Oh! Yo también Yo también ¡Muy bien hecho! Pero... No está tan mal, eh Aprendo, aprendo bien Aprendo bien ¡Uy! ¡Uy! ¡En una! ¡En una! Tú también, en uno En uno ¡Logro desbloqueado, eh! ¡Only one! Tú también Yo sí ¿Esos que habremos hecho? ¡Uf! ¡Uf! No, no Hay que tirarlo fuerte, eh ¡Hala! ¡Que hay una olla! ¡No! ¡La he fallado, tío! ¡Lo he hecho bien! ¡Yo no! ¡Ja, ja! Y dice ¡Lo he hecho bien! Y yo que me alegro, ¿no? ¡En plan! ¡Hola, hola! ¡Eso digo yo! ¡Tira que venga! ¡Que venga! ¡Que me vuelva a salir fuera, tío! ¡Ah, no! ¡Ah, en tres! Bueno, venga, va ¡Uf! Está muy interesante esta partida, eh Sí Tira, tira fuerte, tira fuerte Tira fuerte Te silencio un momento Que veo que estás hablando No, que me tiro por un momento Ah, vale, vale Está tirando fuerte Lo tienes tirando fuerte Mmm ¡Oh! ¿De verdad? ¿No te he tirado? Te he dejado con el... ¡Wow! ¡En tres! No me ha valido, tío La trampa Porque he fallado ¡Ah! ¿Un qué? ¡Sí! ¡Me han dado! Me acaba de tocar tu comida ¡Un gorro! ¡Qué guapo este gorro! ¡Un gorro de luz! ¡Wow! Lo voy a estrenar ahora ¡Qué chulo este mapa! Acordaos Magic Island Muy guapo Muy bien jugado Muy guapo, eh ¿Cuánto ratito es? No sé No sé cómo has tardado Pero muy, muy chulo Muy bien jugado Hombre, claro ¿Qué esperabas? ¡Hala! Ya sabéis que si os ha gustado Este vídeo Y la serie de Goldfit Si queréis seguir apoyándola Dadle un buen like Decidlo en los comentarios Dejad el suscribiros por aquí ¡Chao! ¡Chao!